Con el poco avance aquí, pero llevo la sorpresa porque todo tiene fin, pero llevo la sorpresa porque todo tiene fin. Pablo de la historia está aquí, Pablo ya llegó por fin, vamos a apoyar la causa, vamos a bajar marcha, el pueblo ya dijo sí. Vamos a apoyar la causa, vamos a bajar marcha, el pueblo ya dijo sí.